En la Casa de la Cultura tenemos la Asociación de Mujeres por Grado, es una asociación muy activa, es una asociación que siempre colabora de forma altruista con el Ayuntamiento y con otras entidades y hoy están aquí celebrando el Día de la Mujer Trabajadora pues haciendo frisuelos para que lo degusten todas las personas que vayan al acto, casi están al acto, y para combatir también el frío que bueno, ese no es el caso de hoy que hace un día muy bueno. Gracias. 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 Tenemos una técnica que se llama los cuadrados entrelazados. Tenemos los pasos de cómo se hacen algunas cosas sin terminar. Eso serían aplicaciones. Tenemos una pequeña muestra de una chica que está haciendo el trapunto. Es aquello. Aquí tenemos unas alparagatas que también las hacemos y tenemos previsto hacer un curso de alparagatas sin grado que previamente se anunciará por los papeles para quien esté interesado en hacerlo. Hacemos bolsos. Todos estos son bolsos hechos por alumnas, monederos. También tenemos pequeños cuadros bordados con cintas. Esto otro tapete con una técnica de plegado japonés. Las camisetas también se tunean de forma que le ponemos unas aplicaciones con lo cual hacemos unas camisetas únicas y exclusivas. Estas llevan unas flores. Estas llevan unos niños. Que si observamos se le ve la ropita interior. Es muy curioso. Se le ve la ropita interior. Y los pusimos sobre un caminito que iban juntitos a la escuela, dando esa sensación. Suele gustar mucho, sobre todo a los niños. Bueno, pues aquí tenemos un cojín que tiene la técnica del trapunto. Aquí tenemos otro pequeño mantelito que tiene la técnica de las ventanas de catedral. Estos son dos agarradores. Con una técnica que se llama los cabin. Se trabaja todo a partir de una pieza central. Conjunto, diversas formas tipo los cabin y otras formas. Hice una alumna para una cocina. Cocines y unos individuales. Esta también es un camino de mesa con una técnica de plegado japonés. Aquí tenemos otro bolso que hace más de cremallera. Y lleva la particularidad que se deshace totalmente. Y se desea hacer la cremallera totalmente. Queda una cremallera y se vuelve a unir. Y se hace el bolso. Aquí tenemos un bolso con telas japonesas. Otro más. Estas son toallas que bordaron ellas aquí. Estas de frente están bordadas con cintas. Estas coches están preparadas con sobrepuestos. Tenemos unos rocines con una técnica diferente también. Luego que tenemos una cuna infantil con una chichonera. Para proteger la cuna del bebé. Esta volvería a ser una colcha mostrario. Primer trabajo también de una alumna. Que va haciendo un bloque a lo que luego se une. Aquí tenemos unos caminos de mesa con una técnica de pesejón. que se montan rulets. Esta es otra coche en la técnica de los cabines. Que se trabaja lo mismo a partir de una pieza central. Luego aquí tenemos un trabajo. Que este es un trabajo de una alumna. Que ganó un premio. Que ganó un premio en Francia. Lo de arriba es una colchita infantil. Aquí volvemos a tener nuevamente un camino de mesa. Con la técnica de las ventanas de catedral. Este también se llama el trabajo de una alumna. Que con varios pataditos fuimos haciendo unos angelotes aquí. Aquí está la clásica del jardín de la abuela. Que se trabaja también todo a partir de pequeñas piezas de hexágonos. Esto es un hexágono que se hace pieza central. Se va trabajando alrededor. Y posteriormente se unen los hexágonos. Aquí tenemos una toalla con una técnica también de las sobrepuestas. Esto es otro juego de toallas. Que se mezcló una técnica de bordado con cintas. Bordado con un número un poco gordito en punto de pieza. Y un sobrepuesto terminando las toallas. Estas también son de un sobrepuesto. Aplausos. 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 primerísima calidad, que normalmente se importa casi todo de Estados Unidos y luego las técnicas se van haciendo poco a poco y hay diversas técnicas que no debe asustar a nadie, invitamos a todo el mundo que quiera pasarse por la Casa de la Cultura, apuntarse a los cursos que encantados estaríamos de trabajar, pues aparte de lo que realizamos, pienso que son obras muy bonitas, también pasamos un rato muy agradablemente la realizamos. A ver, mucha gente considera que es todo de mujeres, actualmente ya hay muchos hombres que están en esto, de hecho no tenemos más que ver que nosotros tenemos una asociación española que es la Asociación Española de Passport y en Asturias hay una delegación cuyo delegado es un hombre, el delegado de la Asociación de Asturias es un hombre y yo que participo hoy en exposiciones y trabajos que realizamos en conjunto, ya son más los hombres que se van uniendo a esto, porque esto se ve así, que es una cosa que parece no eso, está moviendo una cantidad importante de mercancía y una parte económica, digamos, puesto que hay muchas empresas que se dedican a la comercialización de productos y bueno, se hacen grandes exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional y es algo que mueve a muchísima, muchísima gente. En España hasta hace poco no, estaba esto muy desarrollado. Gracias. 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 Gracias.